¡La harina! ¡Ay, no! ¡Ve con bizcochos! Nina Fumble, casi te piso. Sí, ni siquiera cerca. Podemos aprender mucho del pequeño mundo bajo nuestros pies. ¡Aprender! ¡Uy, corremos como conejos o perderemos la excursión de hadas! ¡Tolipán villoso! Me encanta explorar. Ahora te alcanzo. ¿Una carrera? ¿Y qué está pasando? La excursión de hadas se canceló. Y Mechi emocionaba tanto conocer nuevos lugares. Me encantaría que pudieran encogerse y ver la escuela como yo la veo. Parece que tendremos excursión después de todo. Raven encontró un talismán mágico de su madre que... ¡Te hace encogerte si tocas la joya! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Vengan, síganme! Permítanme mostrarles mi Ever After High. ¡Qué día tan genial! Esperen. ¿Cómo regresaremos a la normalidad? Solo hay que tocarlo otra vez. ¡Ups! ¿Cómo alcanzaremos el talismán? Sin problema, compañeras. Puedo hacerme grande o pequeña. Si a ti... Quiera. Por supuesto. También fui hechizada cuando era grande. Así que solo puedo hacerme más pequeña. ¡Travieso! ¡Qué suerte! ¿Qué? ¡Ah! ¡Travieso les da miedo! Yo siempre traigo premios para él. Le encantan. Muy bien, travieso. ¡Trae al talismán! ¡Ah! ¡Ya está aquí! Este talismán es impredecible. Lo desecharé. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¿Listas para una tarde de fabulosa diversión al aire libre? ¡Wow! También estoy hechie emocionada por la fiesta de Hunter. ¿Pero no están demasiado elegantes para una hechicelebración al aire libre? Quiero ir a la fiesta de Hunter, pero hoy es el baile de Fae Belle. ¿El evento de Fae Belle es hoy? Eso es lo que dice la invitación. Ven a celebrar todo lo feybeloso en este encantador y obligatorio evento. Si no vienes, lanzaré un hechizo sobre ti. Parece justo. ¡He estado esperando la fiesta de Hunter desde siempre! Ah, desearía que hubiera un modo de asistir a ambas. ¡Bienvenidas! Tómense un momento para encontrar las tarjetas con su nombre. En sus asientos encontrarán información sobre Fae Belle y tópicos para ayudarles a generar conversaciones sobre mi... Gracias por invitarnos, Fae Belle. Esto es... grandioso. ¡Ah! Olvidamos por completo los panecillos. ¿Panecillos? Hicimos panecillos. Ah, panecillos de Fae Belle. Con retratos de Fae Belle. O sea, tú. No se preocupen. Tenemos mucha comida aquí. ¡No! ¡Ahora volvemos! Estamos logrando ir a ambas fiestas. Somos tan listas que necesitamos coronas más grandes. ¡Ashi! No creí que fueras a lograrlo. ¡Olé, chicas! ¿En dónde están, chicas? Van a perderse el documental de Fae Belle. ¿En dónde estaban? ¿Y los panecillos? Nos los comimos. Será mejor que vayamos a hacer más. ¿En dónde están, chicas? ¿En dónde están? ¿Qué te ocurre? ¿Qué tren puesto? ¿Se han estado escabullendo para ir a otra fiesta? ¡En serio! ¡Les lanzaré un hechizo! Oye, ¿sabías que hay un carrusel en la otra fiesta, Fae Belle? ¡Sí! ¡Fiestas combinadas! ¡Ahora solo tenemos que resolver qué atuendo usar! Muy bien, todos. Señor flautista de Hamelin, yo he compuesto esta canción encantada para que mi amigo Pesky ordene sus nueces. ¡Ya basta! Un hechizo increíble primer intento de manipulación melódica. ¿Quién sigue? ¿Qué tal tú, Melody? Por supuesto, papá. Mi canción guiará a este ratoncito hacia el queso al final del laberinto. Y ahora, para mezclar un poco las cosas. Tornamesas, no serás capaz de controlarlo. Papá, puedo hacerlo. ¡Hechizos! Realmente creí que funcionaría. ¡No puedo dejar de bailar! ¿Qué te ocurre? ¡La magia de Melody nos hace bailar! ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? ¡No puedo dejar de bailar! ¡La escuela entera no puede dejar de bailar y todo es mi culpa! ¡Tienes que hacer que todos bailen sincronizados! Oye, Raven, creo que este ritmo necesita un poco de levántame. ¡Eso es! Ahora escuchen y dejen que DJ Piper los mueva. ¡Eso es! ¡Ahora síganme! Sujeten sus coronas porque DJ Piper está a punto de hacer un poco de magia. ¡Y aquí hay algo para los rebels de ahí afuera! ¡Melody, lo lograste! ¡Claro que sí! Estamos sincronizados ¡El hechizo se ha roto! ¡Eso fue sombratástico! ¡Toca otra vez, DJ Piper! ¡Haznos movernos, Melody! ¡Bien tocado, Melody! ¡Tienes diez! ¿Puedes verla? Está justo ahí arriba ¡Miren! ¡Asombroso! ¡Hola, bichuelas! ¡Tranquilos, amigos! ¡Gilia lo tiene controlado! ¡Ahora la parte difícil! ¡Guau! ¿Cómo es que no tiene miedo de caerse? Está como a un kilómetro de altura ¡Tu mejor tiempo hasta ahora! ¡Un nuevo récord! ¡Eso es, Gilead! ¡Gilead! ¡Gilead! Diminuto, ¿puedes devolverle esto a tu tío? Y agradecerle el préstamo Hola, Humphrey ¿Estás bien? Gilead, tienes que enseñarme cómo hacerlo ¡Como ser valiente! No es algo que pueda enseñarse Por favor, te daré estas cinco habichuelas ¿Habichuelas mágicas? Ah, no Habichuelas normales ¡Es suficiente! ¡Vámonos! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Qué tan alto estoy! Esto puede tomar más tiempo del que pensé No puedo con las alturas Tengo demasiado miedo Tal vez trepar cosas no es tu cuento Tú eres extraordinario también, Humphrey Al nivel del suelo No lo pienses tanto Hazlo o no lo hagas Hazlo ¡Oh, por mi corona! ¿Es Humphrey Dumpty trepando por el tallo de habichuelas? Ay, no Está en problemas Puedo hacerlo Puedo hacerlo Salta hacia mí No puedo hacerlo Simplemente no puedo Humphrey, ¡ayúdame! ¡Gillian! Humphrey, lo hiciste Creíste que yo necesitaba ayuda y lo lograste Yo diría que eres muy valiente ¡No! ¡Tú tienes paracaídas! ¡Sí! Todos van a abrir los ojos como plantas en el show de talento del día del capítulo ¡Ajá! ¡Excelente! Oigan, ahí viene la nueva chica, Michelle Oí que es tímida Hay que invitarla a sentarse con nosotras ¡Oye, Michelle! ¡Por aquí! Hola, Michelle Encantada de conocerlas ¿Quieres ver mi terrífico truco para el show de talento? Tengo que irme ya Con permiso Hola, Michelle Pensamos que tal vez empezamos con la zapatilla izquierda Así que trajimos flores a tu dormitorio Son flores dragón Estoy bien Jamás había conocido a alguien tan tímido Casi seguro es mi sombrero No le gusta mi sombrero Michelle ¡Es una sirena! ¡Oh, hola! Perdónenme por haber huido Mis piernas se convierten en una aleta de sireno cuando toco el agua Y yo no me siento segura entre la gente cuando estoy en tierra ¡Lo sabía! ¿Cómo podría no usarle mi sombrero? Michelle Tu voz es tan hermosa Tienes que cantar en el show de talento Enfrente de todos En dos piernas Yo no puedo hacerlo A todos en la escuela se les van a caer las coronas cuando te oigan cantar Lo siento Pero no puedo hacerlo si no estoy en el agua ¡Se me ocurre una idea! Siempre tú sé cómo tú quieres En Ever After High Royal y Rebel son más unidas Siempre tú sé cómo tú quieres En Ever After High Tamiselas y caballeros Prepárense para ser hechizados Y contemplen la mayor taza de té jamás vista Esto puede tardar un poco ¿Qué tal si le pedimos otra canción a Michelle? Es tu vida Parece que Ever After High tendrá una tarde tormentosa Cuando una nueva estudiante Bueno, una vieja estudiante Regrese a la escuela Yo escuché que tiene garras de lobos reales Yo y que le aúlla la luna Pobre Cerise Es su destino ser enemigas ¿Qué es tan hechizante? Yo ¡Es Ramona Bad Wolf! Hola Cerise Con razón creí oler a perro mojado Ay, por favor Hood No encontrarías la salida de una bolsa de papel ¿Qué hacen perdiendo el tiempo? ¡Muévanse ya! ¡O soplaré y soplaré hasta empearlas! A sus clases Ahora niñas, ¿en serio deben? Áble mi mano, papá Señorita Hood Son ciertos los rumores de que fue su culpa Que enviaran a Ramona Bad Wolf A la escuela correccional del Bosque Oscuro ¿Qué? Sin comentarios Ramona, a la oficina del director Te veo a la salida de la escuela Aquí lo escucharon primero Vengan a ver la pelea entre Hood y Babble Después de clases Esto es ridículo Creo que podemos arreglar nuestros problemas solas De acuerdo Entonces, ¿aceptas mi reto? Bien Arreglemos esto, ahora mismo Dije que no hay peleas en los pasillos Las dos, a mi salón de clases ¡Ahora! ¡Papá! ¡Ella empezó! Claro que no, papá Cerise ha llevado demasiado lejos esto de ocultarse ¡Ay, secreta misterios! Mirenme, soy una Hood No lo hago por mí ¡Eres muy malvada! Niña, silencio Ambas saben cómo es esto Sí, sí Si alguien sabe que el lobo feroz está casado con caperucita roja Se les caerán sus coronas Exactamente Así que, hasta la graduación Nuestra familia debe guardar el secreto Ahora, démosle a su público una competencia de verdad ¿Lista, hermanita? ¡Claro que sí! El Palacio de Invierno en la cima del mundo Apple White y Madeline Hatter van en camino a aprender todo acerca del invierno Para una tarea sobre las estaciones Entonces, Maddie, ¿qué tanto tenemos ya para el reporte? ¡El invierno es frío! Cuando Ashlyn Ella descubrió que Apple y Maddie investigaban el invierno Bueno, insistió en que viajaran para encontrarse con su vieja amiga de infancia de la escuela ¡Apple! ¡Maddie! ¡Llegaron! Y se están congelando ¡Guau! Ustedes dos se ven friobulosas Vamos, les mostraré cómo hacemos el invierno Desde siempre, mi familia y sus leales súbditos han sido responsables de llevar el invierno a la Tierra Cada copo de nieve es minuciosamente inspeccionado para que no haya dos iguales Jack y Frost y Nordwind ya están a cargo del inventario ahora ¿Es tan encantadoramente divertido? ¿Divertido? ¿No habías dicho que el inventario era...? ¡No! Ahora vamos al Salón del Trono Entonces, cuando dijiste que el trabajo era divertido ¿Estabas siendo sarcástica? ¡Claro que no! ¡Nos encantan! ¡Se cuenta! ¡Hay copos de nieve! ¡No puedes fallar! Digo, ¿no quieres intentarlo? ¿Quieres? ¡Ah! ¿Me dejarían? ¡Sombretástico! Veamos Uno, después de uno, dos y uno ¡Hora del té! ¡Disculpen! ¡Ah! ¿Podríamos ir más despacio? Te lo digo, Jackie, eres fría como el hielo En verdad es encantador conocerla en persona, señorita White Somos grandes admiradores de su madre Gracias, sus majestades ¡Ah! ¡Es increíble! Ahora tengo que hacerlo todo otra vez ¿Uno? ¿Después de uno? ¿Después de uno? Justin Dancer La más joven de dos hermanas que han asistido a Ever After High Pero que no conoce aún su destino de cuento de hadas Ever After llamando a Justin Estoy agotada Me fui a la cama temprano, pero Tuve el sueño más hecho y emocionante Ya tenía mi propio estudio de danza Y podía bailar todos mis estilos favoritos Menos plática y más práctica A ensayar, jovencitas Zapatillas ¡Ah! ¡Mis zapatillas! ¡Arruinadas! ¿Quién me hizo esto? Ay, no ¿Y son tus zapatillas buenas? Un misterio que resolver después de mi clase, señorita Dancer Primera posición Estas son las mejores de la zapatilla de cristal Ningún ladrón de zapatos resistiría ante estas bellezas Cuando el ladrón toque un rayo Vivirá una serie de disparadores Y las videocámaras grabarán el delito ¡No fallará! Pérdida de tiempo No pueden confiar en la tecnología Presiona ese botón, mastica ese cable No funcionará Apuesto a que se robarán las zapatillas ¿Desde cuándo eres una experta en robo de calzado? Oh, sí Culpen a un Bad Wolf Tranquila Nuestros gustos no se parecen en nada Las zapatillas desaparecieron Y también Ramona Ramona, eres muy, muy feroz Shh, no la despierten ¿Despertar a quién? ¿Qué está pasando aquí? Justin Dancer ¿O sea que yo hice esto sola? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Son encantamientos por los que también pasaron tus hermanas ¡Felicidades! ¡Eres una de las doce princesas bailarinas! Tenías que descubrirlo por ti misma Pero ahora que lo sabes Podrás empezar a controlar tu poder ¡El don de la danza perpetua! ¡Sí! ¡Bien, bien! Perdóname por sospechar de ti, Ramona Gracias a todas por ayudarme a encontrar mi destino Es hora del receso de media mañana En la sala de estudiantes de Ever After High ¡Oye, por favor! ¡Necesito tu ayuda! ¡Deseo tantas, una a la vez! Recuerden, mis encantamientos solo duran hasta que el reloj marca el mediodía Piénsenlo ¡Deseo lucir como príncipe otra vez! Farrah, mi volcán no funciona ¡Gracias, gente! Chicos, Farrah también necesita un descanso Gracias, Ashlyn No es fácil ser la futura hada madrina Pero me fascinan los encantamientos Si te gusta tanto encantar, entonces, ¿qué es lo que te molesta? He estado pensando Yo nunca he tenido un gran vestido de baile o... Un baile al que ir o un príncipe con quien bailar Desearía poder hacer realidad mis propios sueños alguna vez Pero no puedo ¡Ay, eso es más triste que una tetera vacía! Deseo que los deseos de Farrah se hagan realidad ¡Maddie, eres brillante! ¡Sí! Espera, ¿lo soy? Farrah tiene clase de princesiología Y yo tengo un plan ¡Farrah! Es una deseo emergencia Necesito un montón de cintas para una presentación en clase ¡Gracias! ¡Farrah! Olvidamos hornear dos docenas de pastelillos para cocina clásica ¡Gracias! Farrah, ¿yo no te he pedido ningún deseo aún? ¿Te molestaría...? ¿Para mi mejor amiga por siempre? ¡Lo que sea! Yo deseo el más fabuloso y deslumbrante vestido de baile para una princesa para ti ¿Para mí? ¿Pero por qué? Es lo que yo deseo Mira esto, pero no entiendo ¡Sorpresa! ¿Me concedes esta pieza? ¡Qué encantador! ¡Oh, Ashlyn! Este es un deseo hecho realidad ¡Muchas gracias! Si tan solo el reloj no fuera a marcar el mediodía Entonces, deseo que esta hora se repita ahora mismo